Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Legend y hoy os traigo un vídeo el cual me hace muchísima, muchísima ilusión Este fin de semana vamos a tener muchos vídeos de muchas noticias, vais a ver este, vais a ver varios shorts también sobre esta noticia también Y hoy os la traigo aquí, el creador de Stardew Valley, concerne Ape, hoy os traigo noticias de Stardew Valley Como estáis viendo, la 1.6, vale, y él dice que no hay fecha todavía, aquí lo veis, que todavía no hay fecha para ello, no se sabe nada Pero ha puesto lo que va a contener lo que viene siendo la 1.6, aquí tenéis el listado, os lo traduzco rápidamente Es muy sencillo, es un sneak peek bastante guay, me gusta que haya hecho el sneak peek de esta forma, publicándote lo que viene siendo la lista Y me gusta, me ha gustado mucho y me parece muy curioso Va a traer bastantes cositas la 1.6, se creía que no, que solo iba a ser para el tema de mods Porque ya sabéis que al principio cuando él dijo que iba a traer una 1.6 del juego Era para que la gente que hacía mods y la gente que jugaba con mods le fuese un poquito más fácil a los creadores de los mods Y así tener mucho más mods dentro del juego, vale Pero, aparte de eso, porque lo de los mods lo va a traer seguro porque él lo dijo Aparte, aquí tenemos la nueva cosita que va a traer aparte de los mods Y no son pocas, no son pocas Pone que va a traer un nuevo festival grande O sea, va a haber una escena, un evento especial grande Va a haber dos nuevos mini festivales Va a haber nuevo contenido al final del juego Bueno, al final, sí, al final Pone Letty Game, tiene que ser al final del juego También, esto no lo entiendo mucho Pero yo creo que va a ser nuevas áreas Que va a haber nuevas zonas por el mapa No sé, algo de eso quiere decir No lo entiendo mucho, vale Dicen que van a traer nuevos ítems, nuevos crafteos Como estáis viendo, nuevos ítems, nuevos crafteos No sé muy bien lo que es esto No sé si será una nueva semilla Esto no tengo ni idea de lo que es Esto tampoco Y esto es un crafteo Esto es un nuevo teo, una nueva bebida Un nuevo teleport Habrá una nueva zona a donde teletransportarse Porque si hay un nuevo teleport, ¿no? Debería de haber una nueva zona Que es lo que dice aquí, una nueva área Y a lo mejor hay nueva zona Para teletransportarse Esto es un nuevo objeto que no lo sé Parece como flecha Ojalá, ojalá tuviésemos un arco en Star Wars Sería la leche, la verdad Un arco sería la leche Me lo acabo de inventar, no va a ser eso Pero me molaría que fuese eso Después dice que también hay nuevos Nuevas misiones alternativas Al final de cuando haces el camino de Hoja, ¿vale? Eso lo veremos en la granja de Hoja A ver si hay nuevas cositas Ya sabéis que hicimos lo de Mercahoja Y lo terminamos Así que si hay nuevas alternativas Lo podremos ver en esa granjita Así que también lo traeremos aquí al canal Todo esto lo vamos a traer al canal al 100% 100 nuevas líneas más de diálogo Esto será con los personajes Que habrá nuevos diálogos No lo sé, lo iremos descubriendo Pero lo malo es que yo ya tengo toda la amistad Pero bueno, me irán saltando lo que viene siendo las cinemáticas Aunque no ponen nada de que haya cinemáticas nuevas Sino que hay nuevos diálogos No lo sé Si hay nuevas zonas Pues en esa zona nos dirán nuevas cositas, ¿vale? También dice que hay outfits Nuevos conjuntos Para invierno Para los aldeanos Esto parece un ticket de algo Una caja misteriosa Y esto parece un nuevo aldeano Un nuevo aldeano Un nuevo... A lo mejor hay una nueva... Esta tía es nueva, creo Esta no es... O sea, esta tiene que ser una nueva NPC Y este a lo mejor puede ser un nuevo vendedor Parece que sí Como que tiene una entrada aquí No lo sé Habría que verlo, ¿vale? Tiene como una entradita aquí A lo mejor es un nuevo vendedor No tengo ni idea Dice que también va a haber Nuevas misiones En el tablón de anuncios Bueno, para la gente que haga misiones Y todo eso Si es en el nuevo tablón de anuncio En el grande Que creo que sí Pues habrá nuevas misiones Y nuevos crafteos Algunos de estos crafteos Se consiguen con las misiones Del tablón de anuncio Puede ser, ¿vale? Cosa importante Y una gran noticia Stardew Valley Para ocho jugadores Stardew Valley Para ocho jugadores Wow Ocho jugadores En una granja Increíble Eso va a ser la leche Y ya sabéis que aquí en el canal Quiero hacer lo que viene siendo La serie esta De la granja conjunta Comunitaria Y con ocho jugadores Sería la leche La verdad Ocho de... Siete de vosotros jugando conmigo Sería la leche Y debe estar Súper, súper guay Esto no sé lo que es Esto parece un sapo, ¿no? Es un nuevo animal Un sapo de oro Un sapo oscuro Y un sapo azul Saltando, ¿no? Parece ser Si no me lo he inventado Creo que sí ¿Qué es eso? Dice que hay nuevos... Bueno Pequeños cambios adicionales En los ajustes Bueno Eso no creo que sea importante Puede ser que sea importante Pero bueno No es muy importante Nuevo tipo de granja Ya sabéis que yo tengo La serie de jugando En toda la granja Y en toda la granja Estamos haciendo Una serie temática Así que en este tipo De granja Vamos a ver Qué hay Y vamos a ver Lo que podemos hacer También, ¿vale? Así que también la traeremos Traeremos nueva serie Y ya sabéis En este tipo de granja A ver lo que es Y... Nuevos secretos Y más Así... Este hombre Le encantan los secretos No todo lo que está enseñando Es lo que va a haber Si no, ya sabéis Que siempre mete Algo así Escondidito Y cositas Cinemáticas especiales Las cuales Las tienes que hacer En un momento puntual En un sitio puntual Ya sabéis Que le encanta Hacer estas cositas Y esto es lo que hace A este juego Estupendo Y maravilloso Así que Espero que os haya gustado Decirme si vosotros Esperabais Que tuviese tanto contenido Si no esperabais Si no esperabais Una 1.6 De Stardew Valley Ponedmelo por ahí Por los comentarios Si queréis ver Todo el contenido Ya dentro del juego Cuando lo saquen Y estar atentos Cuando lo vayan a sacar Pues os podéis suscribir Dejar un like Activar la campanita Que siempre Voy a traer Todas las noticias De Stardew Valley También Abajo en la descripción Está tanto Discord Como Twitter Para no perderos Ningún vídeo Podéis entrar Son totalmente gratuitos También Y por ahí podemos Interactuar Y hablar Etcétera Etcétera ¿Vale? Así que lo dicho Espero que os haya molado Que os haya gustado Ponedme en los comentarios Lo que os ha parecido Y decirme Que opináis De cada cosita Y si os mola Así que lo dicho Muchas muchas gracias Y nos vemos en el próximo vídeo Chao Chao